Bienvenidos a mi canal de heladería, cocina y alimentación En esta ocasión voy a preparar un delicioso helado de chocolate blanco de la marca Milky Bar de Nestlé La receta es como siempre, a finales de vídeo Empezamos Añadimos agua a un recipiente A continuación añadimos los siguientes ingredientes a la vez que removemos Leche en polvo desnatada Nata Caseína, que es una proteína láctea Y destroza Que es un tipo de azúcar muy soluble Y empezamos a calentar el recipiente a fuego máximo Mejora el baño María Y cuando el mix alcaza la temperatura de 40 grados centígrados Añadimos En primer lugar Azúcar invertido A continuación Azúcar blanco También conocido como sacarosa Y finalmente Añadimos el neutro emulsionante para el lado de crema Uso de la marca Cremodance 6-30 Pero vale cualquier otro neutro comercial Y seguimos removiendo Para que no se formen grumos Un maestro de heladero Me recomendó calentar la mezcla Hasta que alcance los 90 grados centígrados Y después retirar el recipiente de fuego Cuando se trate de helados de chocolate En este caso chocolate blanco Él me comentó que así se funde mejor El chocolate blanco Previamente He roto una tableta de chocolate blanco En pequeños trozos con las manos Y he depositado esos trozos En el fondo del recipiente de aluminio A continuación Vertemos los ingredientes que hemos calentado En un recipiente Sobre trozos de chocolate blanco Para que estos se fundan con más facilidad Podemos utilizar una batidora Para agilizar este proceso Después pesamos la mezcla Y veremos que parte del líquido Se habrá apagado Añadimos agua para compensar la pérdida Ahora procedemos a enfriar la mezcla Dentro de una olla con agua bien fría Hasta que el mix Contenido en un recipiente De aluminio Se enfríe hasta que alcance los 25 grados centígrados Después metemos la mezcla en el frigorífico Para que madure entre 6 y 12 horas A una temperatura constante de 4 grados centígrados Después metemos la mezcla en el frigorífico Para que madure entre 6 y 12 horas A una temperatura constante de 4 grados centígrados Lo ideal sería estar removiendo la mezcla De forma constante mientras madura Yo lo que hago es retirar la mezcla del frigorífico Y con la ayuda de una batidora Volverla a batir para que no queden grumos Ahora toca amantecar la mezcla En una heladera con compresor En una heladera sin compresor Metida dentro de un congelador O meter el mix en un tupper Dentro del congelador Y retirar cada media hora Para después remover enérgicamente La mezcla con unas varillas O con la ayuda de un tenedor Así hasta que alcance la textura propia de un helado Y listo Ya tenemos nuestro delicioso helado de chocolate blanco Como siempre lo prometido es deuda Ahí le van dos recetas La primera receta Es de un helado de chocolate blanco Para ser servido a temperatura de 11 grados centígrados bajo cero Propia de las vitrullas expositoras Que sirven helados de voladura La segunda receta Es de un helado de chocolate blanco Para ser servido a temperatura de 18 grados centígrados bajo cero Propia de los arcones congeladores O del congelador de los frigoríficos Y eso es todo Espero que les haya gustado Si les ha gustado que den un like al vídeo Que se suscriban a mi canal Que activen la campanilla Para recibir las notificaciones y estar al corriente De todos los vídeos que hago Y así poder seguir endulzándoles la vida Un saludo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!